Hola, buenas, saludos y bienvenidos a vuestro canal Perfumes Paradise. Soy David y os traigo las mejores fragancias para cada tipo de ocasión. Hoy os traigo un vídeo muy especial, el último del año, y en colaboración de amigos y compañeros youtubers, os vamos a traer las fragancias que nos han volado la cabeza y descubiertas en este 2020. O sea que si queréis saber qué fragancias son, quedaros que comenzamos. Hola, buenas, saludos, bienvenidos a todos de nuevo al canal. Un verdadero placer estar una vez más con vosotros. Hoy tenemos un vídeo especial, el último del año. He pedido a mis amigos y compañeros reseñadores, youtubers, que me acompañen hoy en el canal. Es un verdadero placer compartir con grandes, grandes, grandísimos youtubers, compañeros, amantes de las fragancias como soy yo, ellos y todos vosotros supongo. Bueno, os vamos a traer en este vídeo muy especial, el último del año, de este de 2020, la fragancia que hemos descubierto este año, ya puede ser de algunos años anteriores a la fragancia, o que hayan salido en este año, pero que la hemos descubierto este año y nos ha volado la cabeza, esa fragancia que nos ha cautivado, esa fragancia que es lo que digo yo, que hay fragancias que pasa el tiempo y las estás viendo y no eres capaz de pararte a olerlas y de repente en ese momento las descubres. Y eso es lo que hemos querido hacer con este vídeo, traeros esas fragancias que están escondidas y hemos descubierto y nos han volado la cabeza, ya os digo. Y espero que os gusten estas fragancias que os traemos. Ya os digo que han sido una gran selección de fragancias con nuestros amigos youtubers, un verdadero placer a todos. En breve os voy a enseñar la mía, daremos paso luego a los compañeros que tienen sus fragancias que les volaron la cabeza este 2020, que han descubierto. Y vamos a empezar con la mía, que en esta ocasión no puede ser otra que de la casa de Mancera, el Instant Krauss. Instant Krauss, una fragancia increíble, que me ha volado totalmente a la cabeza porque me ha sorprendido tanto en el aroma como en la duración, como en la prestancia, con los cumplidos, con todo en general. Me ha enamorado de esta fragancia, estaba deseando tenerla, la he escribido hace poco. Es una fragancia increíble, del 2019. Es una fragancia para hombres y mujeres. Tiene una duración, me está dando unos tiempos. Vamos a hablar entre 10-12 horas y más. En ropa os va a durar días. Es una fragancia exquisita, con una salida chispeante, chispeante más bien un poco cítrica, un poco especiada, por ese jengibre, esa mandarina que tiene. Luego tiene, muy importante en la salida, esa nota de azafrán, que le va a dar ese tono también especiado. Luego va a pasar una parte media, muy, ya más, un poco más floral, por esa rosa, una parte de jazmín. Luego va a tener unas resinas de number booth, que le va a dar ese toque también dulzor. A dar paso ya al final, que es el combo ese delicioso, típico de las casas de mancera, de los que conocéis. Es vainilla, esa vainilla y esos almizcles. Y acompañado en esta vez, de la parte baja de madera, de sándalo, y en la parte más abajo, un poco más de musgo de roble, que va a dar ese tono al fondo de maderoso. Y esto va a ser una fragancia que va a tener, va a tener un poco de similitud con el bacala rousse. Va a tener una parte parecida a bacala rousse. En ese sentido, por el amber booth, y sobre todo por el azafrán, que va a tener esa salida un poco especiada, picosa. Vamos a apreciar bastante, aquí en esta fragancia, el jengibre. Vamos a apreciar sobre todo el azafrán. Y va a ser una fragancia especiada, maderosa, con una tonalidad dulce, que nos va a recordar un poco al bacala rousse 540 de Francisco Rillard. Se entono un poco azúcar quemado, así, pero sin llegar, se van por otros caminos. Pero es una fragancia super sexy, que va a dejar cumplidos. Es una fragancia, para mí, encantadora. Ya os digo, va a ser una fragancia especiada, con una tonalidad, una tonalidad entre dulce, maderosa, esas partes de abajo. Le va a tener una parte también de patchouli, que le va a dar una parte también, un poco también de rosilla, con el musgo de roble, le va a hacer esa parte. Una fragancia muy misteriosa, muy encantadora, magnífica, que me ha volado la cabeza este 2020, que me ha encantado. Y esta ha sido mi fragancia. Ahora mismo os voy a dejar, con los compañeros, con cuáles han sido sus fragancias, que les han volado la cabeza. Espero que os gusten, y me despido. Luego haré una despedida, al final del vídeo, cuando hayáis visto a mis compañeros. Es un verdadero placer compartir con vosotros, compañeros. Y os dejo con mis compañeros. Hasta luego. Hola chicas y chicos, locos y locos amantes de los perfumes. Ante todo, primero David, muchas gracias, por pedirme hacer esta colaboración. David es del canal Parfums Paradiso, Parabais, Paradiso, nunca lo digo bien. Y tenemos que hablar, de la fragancia que este año nos ha volteado la cabeza. Da igual que sea de este año, del año pasado, pero que la hayamos adquirido este año, y nos haya vuelto marjada. Y a mí desde luego ha sido esta, y no lo tengo ni que dudar. No lo tengo ni que dudar. Chuberos de Daniel Bessio. Es un perfume, que tiene un montón de notas. Que tiene almizcle, que tiene nardos, obviamente, que tiene ámbar, que tiene hilán-hilán, tiene heliotropo. Tiene aúna un montón de notas. Y es un perfume que a mí me da muchísima seguridad. Yo creo que desprende el seguridad, desprende el seguridad. Un saber estar. Siempre lo diré, muy buena energía, porque tiene muy buena energía este perfume. Presencia. Dura un montón. Buena proyección. Tiene muy buena proyección. En mí dura un montón de horas. Es el perfume que yo estaba buscando. Entonces yo ya ahí, ya no tengo que decir mucho más. Yo no sé si a los demás le vuelve loca el perfume, pero a mí desde luego sí, como lo que cuentan, lo que a mí me vuelve loca. Antes que nada, este lo hace. Este hace su desempeño perfecto. Perfecto. Es que no sé qué más que deciros. Simplemente yo ya he dicho en varios vídeos que me tiene profundamente enamorada y cada día me enamora más. Cada día me tiene más enamorada este perfume. Cada vez que paso lo tengo que oler, lo tengo que mirar, oler y mirar. Que eso también es muy importante. Muchos perfumes. Y este hay que mirarlo desde fuera hasta que abren la caja, lo que hay dentro y todo. Así que David, este es mi perfume que me ha vuelto loca este año y creo que me va a seguir volviendo loca el año que viene. Muchos besitos y muchas gracias por pedirme a hacer esta colaboración. Besitos. Hola David, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a esta colaboración tan preciosa donde están tantos grandes youtubers del mundo de los perfumes. Gracias nuevamente. También te quiero enviar felicitaciones. Feliz año nuevo si este video fue antes o después. De todo modo, feliz año nuevo para ti y todo lo que participaron en esta colaboración. Y hoy vamos a hablar de el perfume o los perfumes que nos sorprendieron en este año 2020. Como ya tú me dijiste que hablara de perfumes no importando si es del año 2020 o de un año anterior o de años anteriores. Pero en esta ocasión yo voy a hablar de dos. Uno que es del año 2020 y otro que es de una fecha anterior. Pero en realidad son perfumes que me han sorprendido porque fue en este año que lo adquirí y me han dejado muy sorprendido gratamente. Para no se largo el video hablamos de la que no es del 2020 perdón que es White de Issa Brand. Una fragancia que me está acompañando casi siempre semanalmente casi la utilizo dos o tres veces a la semana porque es una fragancia que me encanta me ha sorprendido y va conmigo de las mil maravillas. Esta fragancia a pesar de que tiene tonos afrutados y esos tonos también especiados como en partes de incienso es una fragancia que me gusta bastante. En ella resalta mucho lo que es las frutas y la parte del incienso. Esta fragancia me encanta y que en mí se desarrolla de una forma fenomenal. Otra que es una fragancia de este año 2020 que es War Black de la casa Zara. Esta fragancia para mí ha sido como algo que me ha volado los sentidos. Es una fragancia sumamente económica claro está pero yo creo que es lo mejor que ha hecho Zara en este 2020. Esta fragancia de War Black de Zara va conmigo muy bien ya que es una fragancia que tiene esas partes especiadas esas partes también tiene una parte dulce cálida cremosa que me encanta muchísimo realmente es una fragancia que la disfruto bastante así que muchachos esta War Black de Zara fue descubierta en este año 2020 también fue lanzada en este mismo año y es de las fragancias que más me han sorprendido porque tiene muchas cualidades que hablar la economía el buen rendimiento y lo buena que es un olor muy muy rico para personas como yo que me encantan las fragancias dulces especiadas y cálidas muy muy buena opción David muchísimas gracias por invitarme a esta colaboración tan preciosa donde habrán muchos más reseñadores un abrazo desde aquí desde República Dominicana y nos vemos en la próxima bye 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 hola hola que tal amigos mi nombre es Yesenia del canal Coqueta y Perfumada y fui invitada por David para mi es un honor estar en tu canal para traerles nuestra fragancia descubrimiento mayor de este año 2020 aquella que nos voló la cabeza y para mi sin duda es una de este año lanzamiento 2020 pero hoy no te vengo a hablar de ella se trata de Libre Intense por aquí la tengo porque me super encantó pero he hablado tanto en mi canal de ella que el día de hoy te traigo mi segunda opción de otra fragancia intensa y potente tal como es Libre Intense y de la que te voy a hablar ahora si es de esta belleza que tengo por aquí Mungerland en la versión Intense este es un perfume del año 2019 pero yo lo conocí este año 2020 y me quedé con un wow cuando atomice esta fragancia porque de verdad que si tu conoces Mungerland original vas a ver que es una versión derivada de él pero con mucho más intensidad aquí va bien puesto el nombre de Intenso vamos a notar que sale con un punto fresco pero potente a la misma vez la frescura se le aporta la bergamota y la lavanda se le va a sentir desde un principio para después llegar a un corazón floral donde vamos a encontrar la rosa el jazmín y el iris que le otorga polvosidad a la fragancia y siendo la nota estrella dulce la vainilla porque contiene la vainilla de Tahití y contiene la vainilla de Madagascar lo vienen a hacer dulce potente empolvado es un perfume elegante sexy femenino con presencia que no te va a dejar mal a donde quiera que vayas porque aparte tiene una duración extrema de 8 a 10 horas con una estela de moderada a alta y bueno pues este fue mi perfume en la segunda opción el mayor descubrimiento de este año 2020 aquel que me dejó con la boca abierta de mi parte yo les deseo que tengan un muy feliz año que la pasen de lo mejor y que venga cargado de mucho amor paz tranquilidad y sobre todo de salud nos vemos bendiciones hola youtube como están bienvenidos a un pequeño segmento de política y estudio con David Quiroa el día de hoy pues tengo el gran honor de ser un invitado en el canal de mi colega desde la madre patria España David García del canal Parfum Paraíso o Parfum Paradise David antes que nada muchísimas gracias por invitarme a ser parte de tu colaboración con otros grandes colegas como Omar de México Omar te mando un fraternal saludo y un abrazo a todos los que están viendo este video feliz año esperemos que el 2021 pues sea sin COVID ya se empiece a aliviar esta pandemia que nos tiene pues casi que ahogados verdad el día de hoy quiero introducir una de las fragancias que la verdad vino a marcar este año para mí es una fragancia que habita aquí en Estados Unidos está totalmente agotada en todos lados no la puedes encontrar yo tuve que pues mandar un telegrama al otro lado del charco al país de Inglaterra de una de las tiendas más exclusivas de Europa como lo es Harrods me mandaron una caja inmensa de la boutique de Harrods y aquí viene la fragancia que les voy a enseñar ahora ya muchos de ustedes saben que reseñe hace aproximadamente 4 o 5 meses la fragancia de Thomas Cosmala número 4 Apres del Amor pues aquí tengo ya la botella me vino literalmente hace pocos días estaba por venir el 24 de diciembre pero se quedó trabada en aduanas en Cincinnati Ohio aquí en Estados Unidos y no me llegó sino que hace como dos días como ustedes ya saben esta fragancia viene en una botella totalmente simple elegancia simple básicamente lo que es el diseño de esta fragancia es una fragancia que tiene un taponcito bastante pesado da casi la sensación como que si fuera magnético por lo pesado que es pero no es realmente magnético pero si puedes yo creo que es de metal como que podrías golpear a alguien con él tiene un atomizador bastante básico pero la verdad que funciona de una manera muy muy bien como ustedes saben esta fragancia tiene la peculiaridad de que tiene ciertas notas asintéticas como es el Amber Gree que es el Ambroxen el Ambar verdad pero esta es una fragancia increíblemente sensual sexual erótica podemos decirlo así esta definitivamente es una fragancia que te va a hacer hacer notar es una fragancia que es bestia en su rendimiento en su proyección ahorita desde aquí puedo empezar a sentir esas notas de una bergamota un limón fresco pero la cáscara aceitosa también se sienten en esas especias oscuras que da esa nota de piel contra piel sudada verdad ahí donde viene lo de después de hacer el amor prácticamente tiene una sensación como de una piel bronceada verdad también pero después de haber estado rozándose con otra piel humana verdad tiene maderas tiene ese Ambroxen que es muy peculiar tiene una buena dosis de Ambroxen como ustedes pueden recordar en la reseña original que hice de esta fragancia hice la comparación de que era lo mejor de Office for Men de Jamie Fragans Savage y Baccarat Rouge la EDP es increíble esta fragancia la verdad no me tocó más que no dejar que el 2020 terminara sin yo poder poseer esta belleza de fragancia y esta es la fragancia que descubrí este año que realmente tuvo un gran impacto y definitivamente ahora el debate para mí va a ser que fragancia voy a sacar de mi TAP 10 para hacerle espacio a esta fragancia pues es simple y sencillamente le doy más espacio a mi TAP 10 y se vuelve un TAP 11 pero es una fragancia increíble que yo se la recomiendo a todos es unisex exquisita la verdad que vino a marcar vino a pachar al Kobe y simple y sencillamente deja una gran sonrisa en mi cara el usar esta fragancia que espero que en este 2021 pueda ir yo a eventos donde simple y sencillamente voy a cargar ese accesorio erótico que es esta fragancia esta fragancia es el equivalente si podría hacer yo la analogía de cuando las mujeres cargan esos escotes bellos que dejan mostrar lo voluptuosos que son en el pecho pues esto es lo que hace esta fragancia en términos de la perfumería te da ese escote imaginario de sensualidad y erotismo no fallas con Thomas Kasmala número 4 a todos de aquí de YouTube a toda la comunidad de perfumaditos les deseo un tremendo feliz año David García a Parfums Paraíso muchas gracias bendiciones aló bellas y bellos bueno yo tenía que hacer mis saludos si no lo soy yo me presento yo soy Vanessa del canal señorita V David gracias por invitarme a participar en este vídeo y hoy os traemos la fragancia del 2020 preferida o como él me dijo a mí Vanny la fragancia que te ha volado la cabeza este 2020 y no tuve ninguna duda de qué fragancia era y es nada más y nada menos que Scherhoff Alessandria 2 esta fragancia cuando yo la olí dije madre mía ¿qué es esto? ¿por qué me encanta tanto? porque es una fragancia que donde vas se nota donde vas te van a dar piropos sí o sí es como una fragancia súper lujosa de hecho como hoy voy vestida que voy muy navideña me pegaría totalmente porque es una fragancia que al principio cuando sale sale muy masculina muy arrolladora con ese toque de lavanda súper súper llamativa pero una vez que se baja porque es muy unicet es muy de chico y de chica pero una vez que se baja chicas si aguantáis esa salida en el momento que se relaja la lavanda sale esas notas de madera que enamora a cualquier olfato a cualquier olfato es una fragancia para utilizarla un día muy especial o un día que quieras llamar la atención aparte de llamar la atención te sientes empoderada te sientes que hola aquí estoy yo te sientes acogida también te hace sentir muy a gusto ¿qué pasa? ¿qué escala? es bastante cara pero os digo que la fragancia vale cada céntimo que cuesta de verdad yo no tengo dudas que cueste lo que cueste entrar a mi colección porque me ha literalmente volado la cabeza así que nada espero que os haya gustado mi fragancia y feliz navidad para todos besos bella y bello hola soy Eduardo de My Send Journey y David de Perfume Paradise me invitó a esta dinámica para que platicara sobre el perfume de este año que me voló la tapa del cerebro y ese perfume es Tobacco Mandarín de Viredo esta es la nueva colección de Viredo de extractos de perfume son cuatro y de hecho todos tienen este mismo tipo de color como vino tinto y así como te imaginas que podría oler un perfume con ese color así huelen son como densos oscuros y en este caso es una composición pues misteriosa narcótica nocturna en donde como su nombre lo dice se mezcla un tema de mandarina y tabaco pero la mandarina no viene en este tema cítrico chispeante como normalmente lo encontramos sino realmente aporta un tema dulce se huele como si fuera un poco más una fruta fermentada y viene acompañado de una nota muy particular que es el comino que como sabes a mucha gente no le gusta porque puede oler ahí un poco como a sudor a mi en esta composición me encanta porque le da un tema como misterioso sexoso oriental increíble y acompañado o al fondo trae este tema de tabaco dulce que si algún día has probado Tobacco Oud de Tom Ford me vas a entender perfecto hacia donde va la composición solo que donde Tobacco Oud es un poquito más elegante posiblemente más usable menos retador en este caso se sale como una composición un poquito más llamamosla de nicho a veces yo por eso diría igual y nocturna esto no creo que sirva para la oficina esto es más bien el día que quieras tener una cita romántica o posiblemente si te quieres ir igual y a un bar no tanto a un antro porque pues la verdad es que es un perfume más para estar cerca no proyecta tanto aunque dura pues más de 8 horas o 10 horas la verdad me gustaría que luego vieran el blotter que aquí tengo el color yo no esto no te lo puedes poner en una camisa blanca porque no se le va a quitar se ve como si te hubiera caído vino tinto pero señores de verdad es de lo mejor que he olido este año yo te podría recomendar que pruebes este y sobre todo los otros tres también extractos de perfume de viredo están increíbles entonces pues David muchísimas gracias por invitarme a tu dinámica esta sería mi aportación y pues muchísimas gracias nos vemos después bye hola perfumísticas y perfumísticos como están espero que se encuentren muy pero muy bien mi nombre es Cecilia del canal Cecilia Rubio primero que todo David te quiero dar las gracias por haberme invitado a tu canal te mando un abrazo es un honor para mí estar aquí con vos y compartirles esa fragancia con la que voy a despedir al año viejo y voy a recibir al año nuevo y es Dama Bianca de Casa Moratti esta es una fragancia que tiene una salida cítrica esta es una fragancia súper femenina preciosa con un jazmín y una es atalcada tiene un almiscle y una vainilla pero súper delicada súper femenina y seductora me hace sentir tan bien y tan alegre feliz que yo creo que es lo que necesitamos para recibir a este año nuevo tiene una proyección y duración buenísima así que me va a servir para toda la noche de todos modos es un año diferente donde lo que vamos a pasar es más en familia en casa espero que todos también estén celebrando en casa así que como ha sido un año difícil que ya vamos ya vamos saliendo de ese túnel de oscuridad y finalmente viendo la luz así que yo siento que esta fragancia es tan brillante tan linda tan hermosa que es lo que realmente necesito para recibir este año nuevo lleno de luz lleno de esperanza espero que sea un año buenísimo para todos y así que bueno les deseo un feliz año que la pasen súper bonito al lado de su familia y sus seres queridos adiós hola chicos que tal para los que no me conocen mi nombre es adriel del canal saludos aromáticos y por invitación de david estoy aquí para presentar uno de los perfumes con los que a mí me explotó la cabeza en el año 2020 fueron muchos porque yo la verdad que estoy todo el día oliendo perfumería para poder hacer reseñas para mi canal pero una marca que en particular me sorprendió muchísimo y que sus perfumes fueron para mí un boom fue la marca Vogue Profumo y en este caso el Men este perfume es riquísimo chicos porque este perfume está basado en tres tipos de lavanda lo que sería la lavanda normal la lavanda azul y la lavanda silvestre pero luego nos encontramos con una parte cítrica frutal floral y una parte de fondo sustentada por notas animálicas como la civeta el castoreo el almiscle y una parte cremosa dada por el sándalo es una fragancia adictivísima es riquísima no es la típica fragancia de lavanda que te puedes encontrar en otro tipo de perfumes que son más clasicones esto es una lavanda que tiene ese contrapunto como digo animálico pero no es un animálico tan poco invasivo y de estos animálicos fecales para nada está súper bien balanceada tiene una altísima calidad una longevidad y una proyección extrema como prácticamente todas las fragancias de esta firma Bogue Profumo esta fragancia en piel a mí me suele durar más de 12 14 horas sin ningún problema lo que es en longevidad en piel y proyectando aproximadamente unas 4 5 horas sintiéndose bastante perceptible el olor a una burbuja de un metro metro y medio sin ningún problema donde más ganas es la longevidad la longevidad vuelvo y repito que es altísima inclusive si te la sprayas en ropa te puede durar perfectamente hasta que lavas la prenda de ropa porque es muy concentrada y es una fragancia que dura muchísimo en piel así que por eso presento esta men de Bogue Profumo como la fragancia o una de las fragancias con las que a mí me explotó la cabeza literalmente en 2020 igualmente tenéis mi reseña en el canal más profundamente pero en este caso esta es la aportación que quiero hacer a Perfumes Paradise de David les mando a todos un abrazo muy fuerte les deseo una feliz entrada de año 2021 y como no puede ser de una manera siempre a seguir oliendo un saludo aromático y hasta la próxima chicos hola que tal David primero que nada muchísimas gracias por esta invitación a tu canal por este espacio el día de hoy les voy a hablar sobre la fragancia que a mí me cautivó este año 2020 la que a mí me flechó y me enamoró por completo sin duda este año fue un año de mucho probar de mucho olfatear y de mucho comprar sin embargo les cuento que ninguna de esas fragancias que incluso compré me ha cautivado tanto y me ha enamorado tanto como esta fragancia de Maison Christian Dior de la línea exclusiva que es Holly Peony esta fragancia me encantó se trata de una fragancia floral almizclada pero que captura justamente la esencia de la peonia que la peonia no es una flor muy aromática ni que destaque tanto sin embargo aquí me encantó porque sacan justo su lado más afrutado la combinan de hecho con algo de frutos rojos pero crea un efecto tipo aduraznado entonces se siente la combinación entre la peonia y la rosa que la acompaña con esta tonalidad aduraznada deliciosa un toque verde que la hace especial y un fondo almizclado es una fragancia completamente femenina al menos desde mi percepción es totalmente para el lado femenino y es una fragancia sencilla no es retadora no es una fragancia que imponga o de alto impacto sin embargo siento que justamente su belleza radica en su sencillez y por eso es que me gustó mucho así que ya está en mi lista para adquirir primero hasta arriba en 2021 y pues bueno muchísimas gracias nuevamente David te mando un abrazo muy muy grande y pues bueno también a todos ustedes les deseo que tengan un feliz año nuevo muy próspero y lo mejor para todos ustedes nos vemos hola que tal David muchas gracias por haberme invitado a tu canal para este video de año nuevo muchas gracias por haberme tenido en cuenta para los que no me conocen yo soy Guille Dils un amante un apasionado por los perfumes un loco por los perfumes el día de hoy David me ha pedido que les hable sobre el descubrimiento de este año sobre el descubrimiento perfumístico que he tenido este año muy bueno ha sido un perfume no del 2020 ha sido un perfume de la casa de Initio ya que solamente tenía el Out for Greatness pero gracias a los videos de Cecilia Rubio mi amiga compré el Initio Side Effect y guau que maravilla de perfume avainillado dulce especiado cremoso un perfume magnífico un perfume especial para para espacios bueno ahora aquí en Perú estamos en ya en verano prácticamente no lo recomendaría para verano pero para una ocasión a ocasión especial espacios abiertos terracita algo fresh así que hay un par de sprayazos plaf plaf y listo estamos con Tutti preparados para recibir el 2021 me gusta mucho el olor que tiene a tabaco me gusta mucho el olor el secado que tienes increíble y una proyección magnífica un rendimiento 10 de 10 es un perfume maravilloso miren aquí todavía no lo abierto porque lo quiero abrir recién mañana miren Initio Side Effect que bonita la caja miren esta cosa más equisita como siempre digo belleza mayonesa delicia alicia miren uff está pero increíble este perfume aquí tengo este un decant y aquí ya tengo el papelito esprayado wow esto es pero mañana la rompo mañana la rompo en año nuevo muchachos este mañana este perfume va a ser el que va a impactar este perfume tiene canela tiene ron tiene tabaco es un amaderado atalcado increíble realmente increíble quiero decirles perfumeros quiero desearles que este 2021 sea un año de éxito un año próspero el mejor año para todos nosotros ya que este el 2020 vale poco hablar de él pero ha sido un año lamentable bueno perfumeros les deseo lo mejor muchas gracias David por haberme tenido en cuenta estoy muy agradecido contigo y bueno perfumeros me despido que pasen un feliz año 2021 que lo reciban de la mejor forma nos vemos que tal amigos perfumedictos de habla hispana pues primero que nada darles las gracias a mi amigo David que me invitó a participar y platicarles de la fragancia que este año adquirí me voló la cabeza y pues no es otra más que Wynwood de Mancera este perfume de verdad que es una maravilla es como me gusta a mí muy potente bastante duradero con muy buena proyección y aquí básicamente tenemos notas verdes petiver musgo de roble maderas tenemos un fondo de cuero espectacular no es de los más comunes de Mancera por eso también me gusta es un perfume poco conocido que se ve poco en los foros y definitivamente esta es mi mejor adquisición de este 2020 David muchas gracias por invitarme saludos a toda tu audiencia y feliz año nuevo a todos David que pasa crack en primer lugar muchísimas gracias por invitarme a este vídeo de colaboración con el resto de compañeros reseñadores los cuales y cada uno de ellos y a ti por supuesto admiro muchísimo me encanta vuestro trabajo me encanta lo que hacéis me encanta lo que aportáis a esta comunidad de las fragancias que cada vez es más grande vale bien vamos al grano David nos ha pedido que os digamos la fragancia descubierta durante el año 2020 que nos ha volado la cabeza vale a mí como tal no me ha volado la cabeza puesto que no es un concepto nuevo la descubrí hace bien poquito es una fragancia que fue lanzada al mercado en el año 2016 y viene de la mano del increíble Daniel Josier y es esta Green Leder porque he elegido Green Leder por delante de Amber Tava que también la tengo vale porque creo que esta es muchísimo más versátil es una fragancia que vamos a poder lucir tanto en verano como en invierno como en primavera como en otoño me parece súper versátil en cuanto a estaciones una fragancia para mi gusto es diurna sobre todo diurna y que nos vamos a encontrar con las notas de frambuesa muy marcada sobre todo en su salida en las notas medias vamos a encontrarnos con una gamuza vale la salida va a ser una combinación entre la frambuesa muy pronunciada con gamuza que va evolucionando esta gamuza y esta frambuesa van evolucionando hacia unas notas acueradas y al final nos vamos a contar con unas notas ambaradas esta fragancia me parece espectacular esto es como un confort pero para todo el año vale esa combinación de frambuesa gamuza cuero y ambar me parece espectacular la duración 7-8 horas me dura a mi en piel con una proyección las dos primeras horas bastante buena 2 metros y medio más o menos 2 metros después ya va a retrasar más a piel va a quedar un poquito más a efecto burbuja y la verdad es que es una fragancia que me ha encantado es verdad que es un tanto cara es una fragancia nicho pero si te quieres permitir un caprichito empieza por esta es una fragancia realmente espectacular así que nada David mis mejores deseos David y todos sus suscriptores por supuesto y al resto de compañeros mis mejores deseos para este próximo año 2021 que a poco que sea un poquito mejor va a ser muchísimo mejor que 2020 por supuesto que sí y nada hasta la próxima un placer hasta luego hola hola yo soy Lili del canal Lili Perfumada y hoy estoy aquí dándole las gracias a David García por invitarme a colaborar en su canal Parfum Paradise hablando del perfume que ha sido mi descubrimiento del año bueno han sido muchísimos muchísimos pero así mirando y la verdad que este ha sido uno que me ha sorprendido bastante es un perfume femenino pero que para mí puede ser perfectamente unisex y les hablo del perfume de Valentino Valentina Mirra Absolute miren qué belleza bueno pues igual de bello que es por fuera lo es por dentro es un perfume oriental del 2016 sus notas declaradas son mirra, vainilla, cuero y lan, y lan jazmín, almizcle y bueno qué más decirle que cae rendida completamente a sus pies porque es una fragancia seductora con un halo de misterio te sientes como poderosa aparte es un aroma que para la composición que tiene pues es como ligero y fácil de llevar lo veo muy muy misterioso aquí me lo apliqué antes pero vamos a aplicarlo otra vez más porque es riquísimo proyecta genial tiene una duración espectacular es un perfume que comienza con una mirra bastante balsámica pero enseguida se une a la vainilla que le aporta ese dulzor y esa cremosidad no es una vainilla pastelera más bien la vainilla en este caso lo que está aportando es un toque cremoso al perfume y ese pequeño toque dulce salen muy de fondo muy de fondo hay algo floral la verdad yo particularmente no siento tanto las flores tiene un toque también atalcado sobre todo en el secado y si es verdad que según van pasando las horas endulza un poquitito más pero vamos la mirra en este perfume está esplendorosa a mí me encantan esos olores que son como ceremoniales y bueno en este he encontrado uno que es bastante llevable y bueno también es verdad recordar que tiene cuero pero el cuero en el perfume se siente muy de fondo así que si no te gustan las notas animálicas de este perfume dale una oportunidad porque te puede gustar y bueno este es mi perfume descubrimiento han sido muchísimos la verdad pero solo pude elegir uno les mando un saludo súper grande a todos los seguidores del canal un feliz fin de año 2020 y nos vemos en el 2021 chao chao bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este último vídeo del año este 2020 os deseo lo mejor para el 2021 esperemos que todos llegamos felices y con más salud o con estas circunstancias que vivimos espero todo lo mejor para vosotros gracias a los compañeros sois un encanto por haber estado en colaboración en Perfumes Paradise ha sido un verdadero placer compartir nada más que desearos lo mejor para el próximo 2021 estas han sido mis reseñas de este año me despido para el próximo año un verdadero placer se despide vosotros David desde Perfumes Paradise hasta luego hasta luego